Y esta mañana, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio a conocer un documento que dijo, le llegó, hicieron llegar a la presidencia y que revelaría una presunta o la presunta creación de lo que llaman un bloque opositor amplio, así lo dice el documento, BOA por sus siglas, bloque opositor amplio, para ganarle a Morena en las elecciones del próximo año y derrotarlo al presidente en el 2020, cuando se ponga a consideración de los electores la revocación de su mandato. El mismo pueblo que me entrega cosas de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando, cómo se contempla el hacer campaña a través incluso de la prensa internacional en contra nuestra y como no tengo por qué ocultar eso, me llegó, yo lo doy a conocer a ver si es cierto, es válido, no sé sobre su validez, pero no está de más, parece. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, fue el encargado de explicar el contenido del documento titulado Rescatemos a México a través de un bloque opositor amplio, el BOA. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Según el documento, la estrategia tendría dos frentes para potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno y la integración de un bloque opositor amplio donde participarían el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes, grupos empresariales, medios de comunicación, comunicadores, redes sociales y organizaciones de la sociedad civil. El plan contempla 12 acciones. Centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes, desempleo o inseguridad. Responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. Contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. Cabildeo del bloque opositor en Washington, Casablanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T. El documento cita como promotores a analistas, columnistas y periodistas de revistas, medios electrónicos y encuestadoras. A los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón e incluso consejeros del INE y magistrados electorales. El PRI calificó de irresponsable culpar a la oposición de los malos resultados del gobierno federal. El PAN también desestimó el documento. El presidente López Obrador es capaz de inventar documentos con tal de golpear a la oposición. El único proyecto que nosotros tenemos es construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para corregir el rumbo que lleva el país. Desde el Congreso, la bancada de Morena en el Senado pidió una investigación a fondo. Al INE le corresponde investigar las conductas que hoy fueron señaladas y al país le convendría abrir un compás de tiempo que permita llegar, lograr una tregua política para prepararnos a la contienda del 2021, no a la violencia, no a la confrontación ni al odio. Vamos a la contienda democrática y a respetarnos todos. El INE negó categóricamente que alguno de sus consejeros esté formando parte de una iniciativa con estos propósitos, pues el Instituto no está ni a favor ni en contra de postura política alguna. En redes sociales se hizo referencia a la canción La Boa, popularizada por la Sonora Santanera. Incluso, el expresidente Calderón ironizó en Twitter que los autores de La Boa son Félix Reina y Carlos José Reyes Hernández, quienes efectivamente son los compositores originales de esta popular canción. Bueno, pues como decía claramente el presidente, se trata de un documento que llegó a presidencia, no está firmado, tampoco fue verificado por las autoridades, es decir, no se sabe ni quién lo escribió ni quién lo mandó.